Actualmente, el bullet time o tiempo bala o cámara lentita como le decimos los latinoamericanos es una habilidad o un recurso muy utilizado en los videojuegos. Sin embargo, en la antigua generación existían muy pocos títulos que aplicaban esta mecánica. Por ejemplo, Time and Sheep, Follow 3, Wanted, y el Fear 1, que sigue siendo de mis videojuegos favoritos. Sin embargo, existe otro título aparte de los que ya nombré, que fue el primero en incursionar el bullet time en los videojuegos. Y ese videojuego es Max Payne. La primera y la segunda parte, porque la tercera parte está muy buena, pero ese videojuego es de otra generación de gráficos, además que está desarrollado por otra compañía. En fin, Max Payne fue lo que se podría decir un excelente videojuego, la combinación perfecta entre buena narrativa y un buen gameplay. La única parte que considero negativa, según mi opinión, creo que era el doblaje castellano, porque la verdad sí era muy mierda. El mundo estaba sacado de quicio, sufrí alucinaciones, tenía que huir. Y pues, si no hay doblaje latino, pues mejor jugarlo en el idioma original. Max Payne marcó un antes y un después en los videojuegos con la habilidad de bullet time. Pero al pasar los años, ya no sacaron juegos similares a este título, hasta ahora. Porque, ¿qué pensarías si te digo que existió un título que se inspiró muy descaradamente en Max Payne? Que vas a querer probar y que vas a decir, ¡Carajo! Esto sí es un Max Payne, como me pasó a mí. No me jodas, esto es un Max Payne. Amigos, esto es un p***o Max Payne. Así que dale like al video para activar tu bullet time. Y suscríbete para que el mamadísimo tequila se cargue a 30 enemigos con un solo cargador. El juego del cual hablaremos hoy es de Stranglehold, que es secuela de la película Hard Voided de 1992, que fue dirigida por Hong Gu. Y es el propio director quien afirmó que este videojuego está basado en la franquicia de Max Payne. Aclaro esto porque después me dicen, ¡Eres un mentiroso! Este videojuego no se ha inspirado en ninguna franquicia. ¡Ya cabronable bien! Pero sí, está inspirado en Max Payne. Así que rápidamente analizaremos las habilidades, el gameplay y la historia. Si hablamos de habilidades, tenemos tres. La primera es la puntería precisa. Esta es una habilidad tipo Sniper Elite que nos permite apuntar con mayor precisión en cámara lenta y que nos da una muerte muy sabrosa. ¡Toma la chota! ¡Qué buena habilidad! ¡Qué buena habilidad! La segunda es Furia. Una habilidad que nos permite disparar una gran cantidad de balas en cámara lenta y sin desperdiciar nuestra munición. Esto hace que aniquilar enemigos sea mucho más mamalón. ¡Joderes chicos! Uno de los clásicos, mi favorito. Y la cuarta es el ataque torbellino. La habilidad más rotísima de todo el juego, ya que elimina a todos los enemigos del área y causa bastante daño a los jefes de cada sección. Es una habilidad bastante rara, ya que pone una musiquita como inspiradora y el brother solo gira y gira y gira y mata a todos. ¡Súperpoder! ¡Súperpoder! Mira cómo va matando. Solo da vueltas y... Si hablamos de gameplay, pues es prácticamente un Max Payne. Disponemos de pistolas, metralletas y escopetas y esto lo mezclamos con el Bullet Time de dos formas, más las habilidades que ya les he nombrado. Antes de hablar de la narrativa, tengo que darte una alerta de spoiler, ya que te contaré un resumen de toda la historia del juego. Así que si vas a probar el videojuego, ya tienes la suficiente información para hacerlo. Y si te importa una mierda el spoiler, aquí va la historia de la gente tequila. Todo inicia en las calles de Hong Kong, donde unos matones chinos han secuestrado a un policía, le dan una paliza y lo asesinan. Al mismo tiempo que sucedían estos acontecimientos, en la ciudad de Chicago, unos matones rusos secuestran a una señora y a su hija, que al parecer es la esposa de Tequila, el protagonista de este videojuego. Una vez finalizada esta pequeña introducción, se encontramos en el cuartel de policía de Hong Kong, donde recibimos una llamada anónima diciéndonos que si queremos encontrar al policía desaparecido, o sea, el que vimos que mataron al inicio, tenemos que enviar a un hombre a la plaza de Kow Long y buscar al conejo dorado, que no sabemos aún qué significa. Y es claro que esto es una trampa y todos los policías tienen miedo y no quieren ir. Pero entonces Tequila, el agente más mamadísimo, te ofrece como voluntario para ir a investigar la plaza el solo. Y al llegar al lugar de destino, se enfrenta con varios matones de una manera muy epicarda. ¡Dios, qué sabrosura! ¡Belleza! Si eliminas con estilo, pues nos dan muchas cosillas, así que... ¡Oh, qué belleza, mi pana! ¡Qué belleza! ¿Algo más? ¡Aquí va! ¡Otra vez! ¡Uf! Estoy utilizando el... ¡El carrito! Y una vez finalizado el combate, nos encontramos la insignia del conejo dorado y en la parte de abajo, una cartelera donde estaba colgado un sobre que tenía dentro la placa de policía y una fotografía del agente asesinado. Y obviamente, al ser una trampa, nos envían 30 matones, pero Tequila es Tequila, así que termina con todos de una manera muy epicarda. Dispárame y yo me le esquivo. Te le esquivé. ¡Buenísima, buenísima! Aquí este y hasta luego, ¡Hipo Terra! Esto que acabaron de ver se llama confrontación y son escenas cinematográficas mezcladas con gameplay, las cuales aparecerán en varias ocasiones durante el videojuego. Una vez finalizado nuestro primer confrontamiento, recibimos una llamada de nuestro jefe y nos dice que va a haber un trato ilícito en la casa de T, donde están los Golden Gate, una banda de criminales de China. Y dice que, por favor, no vayamos solos y que esperemos a los refuerzos. Pero como a Tequila se la apela, después de recibir un balazo fallido de uno de los jefes, se va solo a la casa de T. Una vez en el lugar, vemos como dos matones jefes nos están observando y se preguntan que por qué no nos han matado. Y vemos como se está realizando un trato entre dos bandas criminales. Y cuando nos encontrábamos sentados en el bar, una de las bandas se da cuenta que nosotros estamos ahí y piensan que la otra banda lo está traicionando y se arma una putiza con una escena muy épica. El desmadre estaba tan potente que incluso vino el jefe directo con un lanzamisiles y que la verdad no estuvo nada fácil el enfrentamiento. ¿Cómo lanzas una bazooka dentro de un edificio? ¡Imbécil! ¡Hasta luego! Una vez finalizado el enfrentamiento nos encontramos con nuestro jefe que nos manda al carajo por haber ingresado solos pero a Tequila le importa como siempre un carajo y le dice que alguien está intentando generar una guerra entre bandas y que se va a dirigir a otro lugar donde hay tráfico de armas para sacar más información pero el jefe le prohíbe y le dice que ese lugar no es su territorio pero a Tequila una vez más se la pela y va directo allá. Una vez que llegamos a Taiyo que es una especie de isla donde hay muchos laboratorios de drogas de las bandas nos llama nuestro compañero Jerry y nos dice que sería buena idea destruir esos laboratorios para minimizar el tráfico de drogas y Tequila como es muy obediente se carga más de 30 laboratorios. ¡Y el último! Cuando logramos destruir todos los laboratorios recibimos una llamada de nuestro jefe quien nos manda al carajo por haber quemado toda la isla y dice que nos envió un helicóptero para recogernos pero Tequila en vez de ir al cuartel general lo utiliza como artillero y termina con un putanal más de pandilleros. Tequila en vez de regresar a la oficina se cuela en un barco donde su compañero Jerry que es infiltrado en una de las bandas más grandes de China le dice que Jimmy Wong el jefardo quiere hablar con él y es aquí donde nos enteramos que Wong es el suegro de Tequila. Imagínate que hijo puta que tú seas policía y tu suegro sea jefe de las bandas criminales más grandes de todo en China. Pero volviendo a la historia Wong nos cuenta que la banda rival se alió con unos rusos y que secuestraron a su hija y a su nieta o sea a la esposa y a la hija de Tequila que son las mismas que aparecían en el prólogo y también nos cuenta que fueron ellos quien mataron al policía y que quieren inculparlo para que los rusos y la otra banda se queden con el dominio de Hong Kong el territorio de Wong así que para que nadie sospeche nada él convence a Tequila de ir a acabar con la banda criminal y de rescatar a Billy y a Teco eso sí sin antes darle un buen putazo de aceptación al Wong. Después vemos un flashback de 18 años antes donde Billy le dice a Tequila que está embarazada y Tequila le propone escaparse a Estados Unidos pero cuando ya se iban a escapar aparece Wong y le da una putiza Tequila y manda a Estados Unidos a su hija embarazada sola y le amenaza con matarlo si se vuelve a acercar a ellas es por eso que Tequila nunca conoció a su hija incluso no sabía ni el nombre hasta este instante que le avisaron del secuestro volviendo al presente Tequila se encuentra en el lugar de la banda de los I-9 que son los opositores de su suegro Wong que al parecer estaban teniendo una videollamada con los rusos es entonces que Yang el líder de los I-9 se cabrea porque recibe una llamada y le dicen que Tequila está matando a sus hombres así que Yang envía a su mano derecho un chino que da mucho miedo de nombre Wong que la verdad es uno de los jefes más cabrones del videojuego porque las veces que me mató el cabrón no me jodas ¿cómo que no? falló no me jodas no me jodas este man es dificilísimo cuando al fin logramos derrotar a Wong Jerry nos llama y nos dice que tenemos que escapar de la fortaleza porque los I-9 colocaron explosivos y logramos escapar con las justas y nos dirigimos hacia Chicago donde los rusos van a cerrar el trato con los I-9 y una vez estamos ahí nos encontramos con una escena que me pareció muy curiosa porque es en un aparcamiento y esta escena sí que se parece muchísimo al Max Payne 3 y ojo Max Payne 3 salió muchos años después que curioso pero en fin una vez que llegamos al lugar de reunión de los rusos nos enfrentamos con uno de los jefes que es Vladimir y que la verdad sí estuvo muy complicado el enfrentamiento con este brother también tengo que decir que en este juego los enfrentamientos con los jefes son muy difíciles así lo juegues en dificultad normal o sea que en difícil no te lo pasas nunca brother cuando por fin derrotamos a Vladimir tenemos que rescatar a Billy de las manos de Damon el otro ruso que todavía sigue con vida y que para ser sincero este no es un jefe tan complicado al fin hemos rescatado a Billy y ella nos pregunta que cómo la encontramos entonces Tequila le dice que su padre lo envió pero ella se sorprende y justo cuando le iba a decir algo llega Jerry nuestro compañero y mata a Billy entonces Billy le dice a Tequila que los I9 volvieron a Hong Kong y que se llevaron a Teco y que por favor la perdone pero por qué carajos Jerry mató a Billy se supone que es otro policía la verdad es que Jerry es un doble agente o sea que trabaja para Wong el suegro de Tequila y al parecer mandó a matar a Billy porque ella tiene información de policías y políticos que trabajan en negocios chuecos con Wong y que ella revelará ante los tribunales y su padre no abandona la lucha y obviamente a él no le importa una mierda su hija y su nieta y prefiere que mueran para él seguir controlando Hong Kong algo totalmente chalado de la cabeza qué clase de padre es este siguiendo con la historia Tequila al regresar a Hong Kong con sus dos huevos de porte de un edificio se va a enfrentar directamente con Yang el líder de los I9 Tequila le dice que por favor le devuelva a Teco pero Yang le dice que no porque ella es la pieza clave para controlar a Wong entonces le muestra unos mensajes donde Wong le dice que la nieta no le importa un carajo y que en el intercambio va a matar a los dos esto de verdad preocupa mucho a Yang y hace un trato con Tequila le dice que si él mata a Wong Yang le devolverá a Teco y los dejará en paz al siguiente día en el intercambio Tequila llega tarde porque se estaba enfrentando a muchos matones es entonces que Yang decide aceptar la oferta de Wong y entrega a la chica porque se suponía que Tequila iba a matar a Wong pero como no ha llegado que más podía haber hecho pero afortunadamente o desafortunadamente aparece Tequila y es entonces donde se arman unos putazos y lastimosamente Yang muere y Wong escapa con Teco pero Tequila no se dará por vencido sigue a Wong hasta su fortaleza con una entrada como de rápidos y furiosos y tras matar a cientos de pandilleros y derrotar a un helicóptero de combate al fin se encuentra cara a cara con Wong y le dice que libere a Teco y Wong le propone un trato no les hará daño ni a Teco ni a Tequila pero tienen que irse del país y no volver más entonces Tequila acepta pero esto es una maldita trampa porque ya sabemos que a Wong no le importa una mierda a su nieta así que Teco logra escaparse y le dice a su padre que todo es una trampa y que escape y este viejo hijoputa le mete una bala a su nieta por suerte solo fue en el brazo uy le disparó a la nieta hijo y en este punto de la historia nos enfrentamos a la confrontación más difícil y numerosa de todo el videojuego y al superar esa difícil prueba nos enfrentaremos con Dapan y Wong al mismo tiempo yo la verdad pensé que Dapan sería un enemigo muy difícil pero resultó más fácil de lo que esperaba o tal vez mi habilidad ya había mejorado muchísimo el que sí estuvo muy complicado es el viejo Wong la verdad este señor le metía 100 balas y no se moría nunca pero como todos los jefes al final sucumbió dejándonos la escena final del videojuego donde nos iba a meter una bala en la frente pero justo llega Teco lo empuja y el cabrón muere en el acto aunque yo no entiendo cómo le meto 100 balas y con esa pequeña caída el viejo se muere pero después de esta satisfactoria escena por fin Tequila conoce a su hija que no la había visto desde hace 18 años que nació y le pregunta si la madre hablaba bien de él y ella le dice que la mamá le quería mucho y que siempre habló cosas buenas después llega el jefe de policía le devuelve su placa y lo felicita por hacer un excelente trabajo y todo esto se termina con una mítica escena de acción al estilo del mismísimo Tequila Stranglehold es de esos videojuegos que tal vez no tienen buena narrativa pero que sí compensan mucho con un buen gameplay aunque es de esos juegos que te lo pasas una vez y ya pero es un título recomendable al 100% en especial en estos tiempos donde los videojuegos están saliendo malísimos como es el ejemplo de Gollum imagínate este juego que es una mítica cuesta 50 dólares y Stranglehold cuesta 10 dólares y la única diferencia es que salieron en diferentes años pero puede ofrecerte una buena experiencia en mi opinión yo creo sinceramente que es momento de ver hacia el pasado y jugar todos esos videojuegos que no conocíamos que son joyas ocultas y que tienen buenísimos precios y es por ese mismo motivo que Doogman te trae videojuegos que tal vez no conocías y que vas a querer probar al finalizar cada video y bueno mis amigos espero que les haya gustado este video no se olviden de dejarme su like y suscribirse al canal y tampoco se olviden que yo soy Doogman y nos estamos viendo en el próximo video hasta luego